Bueno, este premio sobre todo es un reconocimiento al trabajo en equipo. Me toca a mí recibirlo en nombre de todo el equipo de comunicación, pero aquí hay mucho esfuerzo y muchas personas involucradas. Y significa eso, reconocimiento y como no, una satisfacción. Y desde aquí quiero dar las gracias y dar la enhorabuena a todo el equipo. Este premio también es vuestro. Los valores, bueno, los valores, sobre todo la profesionalidad. Yo creo que eso es el mejor halago que se puede hacer a un profesional que se dedica a eso. El profesional quiere decir estar al lado, entender exactamente cuál es el trabajo del periodista, cuál es el trabajo de los medios y el no tener nunca una callada por respuesta. Aunque sea para decir, no te puedo dar más información sobre el que me estás preguntando, pero estar ahí, siempre estar ahí.